Música Cuando hay traición lo más correcto es olvidar No la traición sino la mujer que lo hace Dejémosla ir que en la vida lo ha de pagar Con alguien Nunca pensé que a mí me fuera a suceder Fui muy confiado al creerme tus palabras Leíste mi alma y me cortaste de raíz Las alas Esperaré A que otro viento sople fuerte en mi camino Las alas crecen y espero alzar el vuelo Y si te encuentro por el cielo Volaré sin ver el suelo Que pise detrás de ti Y vas a ver Lo que me hiciste con el viento has de pagarlo Y con tus fuerzas después de eso vas a odiarlo Es lo que siento porque ahora Mis ojos ya no te lloran No quiero saber de ti Música Cuando hay traición lo más correcto es olvidar No la traición sino la mujer que lo hace Dejémosla ir que en la vida lo ha de pagar Música 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 Música